Un multímetro es un equipo electroelectrónico, por decirlo de una manera, que permite medir ciertas magnitudes eléctricas. Antiguamente se lo conocía normalmente con aguja o analógico y hoy en día se utiliza, como la gran mayoría de las cosas, más digitales. Con numeritos que cambian, esos números marcan un cierto valor, puede ser de corriente, de tensión, de resistencia, de magnitudes eléctricas siempre hablando. ¿Y un oscilocopio? Un osciloscopio es lo mismo, mide ciertas magnitudes eléctricas sobre todo, puede medir también resistencia, voltaje y amperaje, que son las tres magnitudes fundamentales. La gran diferencia es que lo hace en función de tiempo, es decir, y es capaz de graficar esa magnitud. Lo que en un tester o un multímetro te puede decir, esto tiene, no sé, 14 vol ahora y tiene 14,5 dentro de 5 minutos. Lo que hace el osciloscopio es montarlo en una forma de onda. Entonces vos podés analizar en su conjunto qué es lo que está pasando en esos dos saltos de voltaje, que antes medías simplemente con un tester. Hace rato, fuera de cámara, te he escuchado hablar acerca de diagnosticar con estos dos tipos. Pero, ¿qué diferencias encontramos a la hora de diagnosticar tanto con un multímetro como con un osciloscopio? Hay un montón de magnitudes que tienen los sistemas actuales, que es un poco lo que estábamos hablando con los muchachos antes, que empiezan a tener mucha preponderancia el tema del tiempo de esa magnitud. No es importante decir, no es importante si vos llegás hasta la esquina o venís desde X lados hasta San Carlos, sino lo importante es el tiempo que tardás en llegar. No le da lo mismo a los sistemas. Hasta no hace mucho tiempo, lo importante era si llegabas hasta San Carlos. Hoy en día los sistemas quieren saber, no solamente que llegaste a San Carlos, sino en qué tiempo, y eso trasladado a lo que puede ser algún sistema, tiene mucho que ver con ciertas normas de antipolución y demás, que hoy en día rigen el funcionamiento de todos los motores y vehículos. Quiero algo para preguntarte con respecto hoy a la situación actual en la que vivimos, ¿no? ¿Adquirir este recurso por ahí en los talleres, en los mecánicos, resulta accesible? Sí, la verdad que comparado con lo que es un equipo de diagnosis y demás, resulta accesible. Lo que pasa es que todo depende a ver qué ponemos como accesible. Si lo comparamos con un alfajor, y no, no es accesible. Si lo comparamos tal vez con algún instrumental necesario para realizar cierta tarea, es accesible, por eso es muy variable. Lo que es real es que hoy en día, para poder realizar cualquier tipo de servicio en un automotor cumpliendo ciertas normas, realmente todo es oneroso. No hay nada que sea decir, una llave simplemente sale un montón de dinero. Lo que pasa es, bueno, está dentro de la ecuación de cada taller o de cada lugar, tratar de hacer que esto sea lo menos tortuoso posible, pero realmente no son cosas que vas al supermercado y lo compras por dos pesos, ¿no?